Arlequín Arlequín sentado, maya con muñeca El loco, el alba, mujer en azul Los volatineros, el guitarrista ciego El viejo judío, retrato de Nus Con sangre en la frente, más de uno Se arrodilló Y cuando Pablo Ruiz, Picasso Cuando Pablo Ruiz, Picasso Dijo al mundo Yo soy Dios Hombre con mandolina Muchacha ante el espejo Aviñón Guernica Pablo de Pierrot El organillero La mujer llorando Desnudo, sentado Botella de perno Con sangre en la frente Más de uno se arrodilló Y cuando Pablo Ruiz, Picasso Cuando Pablo Ruiz, Picasso Dijo al mundo Yo soy Dios Yo soy Dios Yo soy Dios Hay ángeles Hay ángeles, ahora lo sé Que sueñan con hombres Hay ángeles, ahora lo sé Hay ángeles, ahora lo sé Que sueñan con hombres Que sueñan con hombres Con sangre en la frente Más de uno se arrodilló Y cuando Pablo Ruiz, Picasso Cuando Pablo Ruiz, Picasso Dijo al mundo Con sangre en la frente Más de uno se arrodilló Y cuando Pablo Ruiz, Picasso Cuando Pablo Ruiz, Picasso Dijo al mundo Yo soy Dios Hו HAL Más de uno se arrodilló Gracias por ver el video.